Este sábado 24 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, comenzará una nueva temporada de Cine para Todos, iniciativa del Ministerio de las Tecnologías, Mintic, que a través de la Alcaldía de Barranca Bermeja y la Secretaría de las TIC, proyectará la cinta Reggae Chicken en el punto Vive Digital, ubicado en el Centro de Convivencia Ciudadana. Me llamo Violeta Herrera, soy una chica casual y mis amigos dicen que soy muy divertida. La película cuenta la historia de dos adolescentes, ella, una gallina huérfana y loca por el reggaetón, y él, hijo de un gallo campeón de peleas, que vivirán una aventura en la que no solo aprenderán a aceptarse a sí mismos, sino que también darán una gran lección de tolerancia y no violencia. Lo primero que tienes que hacer es demostrarle a tu rival que no le temes. Reggae Chicken es un filme animado de clasificación familiar con sistema de audiodescripción, relato audiovisual y producción sonora especializada para hacerla accesible a las personas en condición de discapacidad visual, auditiva o cognitiva y que éstas puedan disfrutar del séptimo arte gracias a la tecnología dispuesta en los puntos Vive Digital.